Sabemos que la reglamentación ahorita municipal que está vigente en el municipio de Ensenada está prohibido la actividad de pirotecnia en cualquier tipo de evento. Todos estos lugares pueden haber una actuación de la autoridad, tanto como protección civil, bomberos, seguridad pública, ecología, pueden tener actuación y ser acreedores a sanciones administrativas o hasta una suspensión de la actividad que tengan planeada. ¿Quién puede denunciar este tipo de situaciones? El ciudadano que vea esta actividad. Es muy importante que lo denuncie al 911 porque debe quedar un registro de esa denuncia para poder atenderlo. Y así mismo la venda clandestina también tiene que ser por ese medio y también para poderlo, que quede indocumentado, estructurado para la actuación administrativa.